La verdad es que hemos salido muy satisfechas porque creemos que hemos hecho lo que nos pedían y hemos propuesto cosas interesantes, realistas, que se pueden llevar a cabo. Teníamos que analizar la situación de una empresa que operaba en tres sectores distintos, independientes uno del otro y teníamos que realizar un plan de comunicación, una estrategia de comunicación que uniese un poco los tres sectores y que tuviese coherencia y sobre todo fuese viable para este grupo. Esto sobre todo enfocado a comunicación online, pero también hemos desarrollado propuestas de comunicación externa offline y comunicación interna. Hemos querido facilitarles aquellas herramientas que les van a hacer posible ser más visibles frente a sus competidores y diferenciarse muy creativos como somos nosotros. La verdad que ya se nota mucho la diferencia con respecto al primero, ya estamos mucho más acostumbrados. Y ahora al presentar el segundo aún se nota que los conocimientos son más completos, que la capacidad de respuesta y de solución es más rápida. Lo bueno del trabajo en equipo es que nos nutrimos los unos de los otros y salen ideas muy buenas. Creo que no somos el mismo grupo que empezamos, ni somos los mismos alumnos que empezamos y que ha habido una evolución muy evidente. Al final ver el resultado es muy gratificante. Te das cuenta de que no sé cómo lo hacen, pero aprendes muchísimo, te empapas de todo, es algo muy bonito, es diferente y te sientes orgulloso de hacer algo que pensabas que no eras capaz. Estoy muy contenta si pues nada, ya la recta final del máster. ¡Suscríbete al canal!